que se siente dentro de uno cuando se vive en plenitud en un grupo social. Y eso ha sido mis vivencias, ser satisfactorio de todo aquel contexto que me rodea. Muchas gracias Marlo, muchas gracias a mí. Y con Marlo hicimos el enganche porque el licenciado está un poquito dedicado de salud, había que preparar todo esto. Sí, gracias Nacho. Quiero agradecerte porque mi intención no es que solo sea Espartaco, sea Marlo, sea Nacho Reyes. Todo Catamayo, incluso todo desde el más pequeño hasta el más grande. Incluso el que no está por nacer tiene la obligación de dejar un mejor futuro para los que vienen. Y esto es para Catamayo. Ya explicamos por qué va el GAD de Catamayo. Porque el GAD de Catamayo representa Catamayo. Ahora, las autoridades tienen una gran responsabilidad. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Detrás de ellos estará un pueblo, observando, mirando, criticando, dando ideas. Pero bueno, ellos son políticos. Ellos tienen que aprender, que tienen que aprender a escuchar, e incluso a soportar la presión de un pueblo. En esta ocasión, en el arte y la cultura. Muchas gracias. Gracias, que justo, muy placentero para quien nos habla también el día de hoy, hemos grabado, hemos transmitido también en redes sociales, Espartaco. Sus palabras también en esta tarde. Bueno, Nacho, yo te agradezco. Y en verdad, como alumno del Maestro Serrano, yo me siento muy orgulloso de esa donación que quiere hacer a nuestro Cantón Catamayo. Y espero que las autoridades, en el tiempo en el que estén, traten de tomarlo con seriedad, este asunto de la cultura. Le pongamos un poco más de respeto a lo que los artistas hacemos. Porque en realidad en Catamayo hay muchos jóvenes talentosos, cantantes, pintores, bailarines, y de todo. Y esperemos que las autoridades, ya que el Maestro Serrano no creo que tiene precio lo que regala realmente. Hablamos de tres millones de dólares, pero yo creo que una obra del Maestro, si nosotros como autoridad, nosotros como artistas, creo que si las autoridades le dan el valor a las obras del Maestro, creo que una obra podrá costar lo que está él regalando. Entonces, empecemos a darle más valor al arte aquí, a la cultura de nuestro Cantón. Porque, tú sabes, una obra de Picasso no tiene precio. Una obra de Picasso, hablamos que se está vendiendo en millones de dólares, en millones de millones. Entonces, yo creo que lo que está regalando el Maestro no tiene precio. Es un precio inalcanzable. Es patrimonial. Muchas gracias. ¿Cómo fue las palabras de ese cuento que dijo Catamayo? No puede vivir si Manuel Serrano o si Manuel Serrano tampoco hubiese. Sí, muy gracias. Y la otra frase célebre es, no solo el pan vive el hombre, sino el todo lo que salimente el alma. Así es. Un día estarán inscritas esas frases en el Instituto Superior de Art Sinangalería. Y esta que me quede firmado. Esta que dijo, Catamayo no puede vivir sin Manuel Serrano y Manuel Serrano no puede vivir sin Catamayo. Ya se la coge Nacho. No, no, no. Esa que aparezca también en los murales por ahí. Aquí, por ahí tengo un mural gigante que tengo desde hace años la idea de pintar algo ahí en tono, a la libertad, en tono a las voces. Que Espartaco ponga los materiales y nosotros le ayudamos. No, ese mural por Pepe Simancas, Pepe Simancas, el doctor Palacios, el ingeniero Palacios. Por eso lo conocemos al maestro. Desde ahí hay la amistad con el maestro Serrano. Él fue jurado calificador. Fue a nivel, sí, fue hace años. Oye Nacho, a mí no me gusta, a mí no gusta ser jurado calificador, ¿sabes por qué? Porque cuando uno coge ese jurado calificador, los niños y los jóvenes se te acercan, los niños se te acercan y uno les comienza a decir, mira, sabes que estás cometiendo ese error. Dice, a ver entonces, ¿y dónde me voy? dice, para prepararme mejor. Y ese sentimiento a uno lo... Ustedes enseñen, claro, a uno lo frustra. Por eso no gusta ser jurado. Bueno, aquí les invito para que vengan,a fuente sea lista la pared para que... ¿La Espartaco va a comprar los materiales? Ya dijo, ya dijo. El premio del testamento va abajo. En donde se hable de la libertad de expresión, en donde se hable de la cultura y todo lo demás. El premio que anuló el testamento es que va a comprar. Ronald Jueven con todos, ha sido la presencia de ilustres ciudadanos aquí en Catamayo. Amayuya, no mentir. Amayuya, no robar. Amakilla, no ser mentiroso. Cantadini, hasta el día de mañana. Volvemos